¿Qué pasa con el sistema económico? ¿Qué son las mesas de cambio o la liberación en la banca pública y privada del intercambio de dólares y compra y venta de divisas? Bueno, fundamentalmente es la liberación formal de la oferta y demanda de los precios de manera dolarizada y la profundización radical de la hiperinflación en bolívares del salario. En pocas palabras, termina siendo una política aún peor el remedio que la enfermedad. Es la sinceración por parte del régimen de Maduro de que el salario no vale absolutamente nada, de que tu trabajo no vale la pena. Y que por lo tanto, lo mejor es entrar en un sistema de especulación financiera donde la formalización del famoso dólar today, o sea, la asunción del sistema y del esquema de dólar today, es la solución para superar esa gran amenaza de que el dólar today iba a ser superado, eliminado, castrado por parte del régimen de Maduro. En pocas palabras, es la visibilización clara de la derrota del modelo económico, pero a su vez también es la mesa servida para poder garantizar que las mafias económicas sigan surtiendo el efecto necesario del control del sistema económico del país en manos del desastre de la caquistocracia. Para aquellos que profesamos la defensa de la soberanía nacional y rechazamos la posibilidad de que algún ejército extranjero usurpe, allane el territorio venezolano, tenemos un dilema de fondo. Y lo planteo como un elemento para el debate porque es importante que tengamos conciencia también de una realidad. Si es verdad que no deseamos que ningún ejército, ni de los Estados Unidos, ni de ningún otro país ejerza algún tipo de violencia y de control sobre nuestro territorio, la verdad es que hoy también nosotros estamos invadidos. Tenemos ejércitos funcionando en nuestro territorio. Tenemos al ELN, tenemos a parte de la FARC desprendida, tenemos también toda una célula del ejército ruso, tenemos también al ejército cubano dentro de los cuarteles venezolanos. O sea, la realidad es que nosotros hoy no estamos esperando a que vengan los gringos a invadirnos, es que estamos invadidos, de hecho, por parte de ejércitos extranjeros. El dilema entonces en el marco de este problema es cómo es el planteamiento correcto en función de la resolución del problema de esta política de injerencia que ya estamos viviendo. No la que se amenaza con desarrollarse, sino en la que ya se está ejerciendo en este momento. Bolívar, teniendo un ejército usurpador en el proceso de independencia en el territorio venezolano, en el ejército español, pidió ayuda, cooperación a la legión extranjera. Sin duda alguna que esta es una referencia histórica importante para poder comprender que más que pedir que nos invadan, lo que necesitamos es cooperación real para salir del ejército o los ejércitos invasores que están en nuestro territorio. Todo proceso político tiene flujos y reflujos. En este momento hay una preocupación en el entorno de Guaidó y en el entorno del presidente encargado y de todo el fenómeno que se ha dado en función de en estos cuatro meses poder resistir y cumplir el primero de los tres pasos hacia el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Se siente alguna caída, una merva en relación con la movilización de la gente en la calle? Pues es lógico, al avanzar y en función de los objetivos planteados, al no cumplirse los objetivos por completo, al tener que hacer conciencia de que es una acción a mediano o largo plazo, al bajar la atención en relación a la altísima expectativa de que esto se iba a resolver a corto plazo y comprender que debe avanzarse de manera firme, permanente y constante para que realmente cese la usurpación, pues se amaina un poco el proceso de movilización. Ahora, esto no quiere decir que nos conformemos con la situación que estamos viviendo. Por el contrario, debemos seguir agitando y movilizando y organizando para lograr ese objetivo. Lo que es las protestas estratégicas organizadas, la operación PEO, sigue teniendo muchísima vigencia y en función de eso, para este fin de semana, específicamente para este viernes, con jornadas extensivas para el fin de semana, habrá la cuarta asamblea de la Plataforma Nacional de Conflicto que tiene como objetivo fundamental no solamente hacer una evaluación de la avanzada de este momento, sino como seguir profundizando las acciones pertinentes para la consolidación de la organización que es fundamental para avanzar hacia el cese de la usurpación. Vamos, que no se caiga el ánimo, por el contrario, debemos ser constantes porque la constancia trae la gloria.